A una semana de las elecciones de Santa María Shadani, la polarización se ha incrementado entre simpatizantes del PRI y del PRD al disputarse de forma violenta las concejalías. Una confrontación entre grupos antagónicos registrada el fin de semana dejó como saldo una camioneta incendiada, disparos de armas de fuego y un operativo policíaco carrojó la detención del candidato del Partido del Sol Azteca, Máximo Jiménez. En el municipio de Salina Cruz fueron suspendidas de manera oficial las clases para más de 27.000 alumnos, esto como medida de seguridad por el pronóstico de lluvias intensas. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca señaló que esta medida fue acatada por los niveles de educación básica tanto a escuelas públicas como privadas. El gobierno municipal de Salina Cruz se alista con el plan de contingencias para la temporada de lluvias y ciclones 2017 debido a que es una herramienta de asesoría de los organismos y dependencias participantes para que puedan atender las emergencias y reducir el impacto de los efectos que se generen. Autoridades de Protección Civil y Municipales continúan la búsqueda de dos personas que ingresaron al Río Grande a la altura de la comunidad de San Isidro, San Juan Coatzofán, en la región de La Cañada. La tarde de este domingo, Julián Rodríguez Sánchez y Gilberto Rodríguez Castillo, de 18 y 19 años respectivamente, se metieron a dicho río y desde entonces desaparecieron. El rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, Modesto Seara Vázquez, en compañía de los titulares de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, Miriam Liborio Hernández y de Asuntos Indígenas, Sofía Castro Ríos, así como el presidente municipal de Guajuapan de León, Martín Aguirre Ramírez, inauguraron en la Universidad Tecnológica de la Mixteca la Semana Nº 17 de la Cultura Mixteca, que se lleva a cabo desde el 28 de mayo hasta el 2 de junio.